¿Listo o no? Venga, vamos. ¡Joder! Empezamos bien. ¡Ah! ¿Veis? Es que no sé, tío, me pongo nervioso. ¡Oh! Pues sí, la que no me digo, pues sí. ¡Ah, ese es ilusión! Me he marcado ese ilusión. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando esto? Bien. Nada, la verdad que bastante bien. ¿Qué tal andas de la lesión? ¿Cómo vas? Pues bien. Bueno, al final este paro me ha dado un poquito más de margen para entrenar, para darle más descanso a la rodilla. Y bien, la verdad, la verdad que bien. Siempre he tenido curiosidad de cómo son vuestros entrenos. Pues tío, es... Nuestros entrenos son muy complicados porque debemos de ser el único deporte en el mundo que no practicamos, que no podemos entrenar el deporte el que practicamos. Por eso te digo, sí, sí. Es como si a ti te digo que tenéis... Mira, yo tengo seis días de test con el coche de los cuales puedo hacer tres y los otros tres los hace mi compañero de equipo y luego ya nos vamos directamente a la temporada y luego el resto es simulador. Por lo tanto, obviamente hay un entreno físico pero todo lo que es tocar el coche no lo tocamos, lo tocamos solo tres días al año. Pero de todos modos es como si yo a ti te dijese pues si la temporada empieza en agosto, a finales de agosto que solo puedes tocar balón tres días el 1, 2 y 3 de agosto y el resto del año ya no puedes tocar balón. Solo puedes tocar balón el día que juegas partido. Entonces todo lo que hacemos es físico. Mi entrenamiento está muy basado en... sobre todo en el cardio porque en el coche aunque parezca que no vamos entre 150 y 180 pulsaciones llego en las salidas y en algún adelantamiento picos de 190, 200 por la adrenalina pero la media de las dos horas es esa, más o menos. Entonces vas... Después de dos horas acabas cansado. Entonces, y luego lo que tienes que hacer mucho es ir pensando mientras conduces, ¿no? Con la adrenalina, el estrés ir pensando tus estrategias hablando con los ingenieros, el volante entonces, por ejemplo, un entreno que me viene muy bien a mí es el boxeo que estás ahí todo el rato a niveles de adrenalina y de estrés muy alto y a la vez tienes que pensar el golpe, esquivar, tal entonces lo utilizo. Al final lo más complicado yo creo es cuando estás en fatiga por ejemplo, el fútbol es tomar decisiones o sea, cuando llega minuto 70, 80 que ya estás cansado y llevas un estrés como dices tú el tomar buenas decisiones y en tu caso, pues el adelantar, no adelantar qué estrategia seguir Pues eso justo es lo que tenemos que intentar estar más frescos y luego el cuello el cuello es otra cosa que por mucho que entrenes en el gimnasio y por mucho que me meto palizas de cuello en el gimnasio con aparatos especiales y tal llegas al primer día de coche de test en febrero y no tío, da igual lo que hayas entrenado que acabas con el cuello destrozado y es porque las fuerzas G son muy difíciles de replicar no hay no hay nada así realmente que replique los músculos a los que llegamos con las fuerzas G y acabas destrozado pero bueno a medida que te subes el coche y das más vueltas el cuello se va entrenando y ya en cuanto empieza la primera carrera estás más en forma de cuello ¿y cuándo ibas a empezar la temporada en principio? a mí me pilló en Australia estábamos ya para hacer los entrenamientos libres el viernes y el jueves se cancela la carrera porque un miembro de mi equipo dio positivo en coronavirus y mi equipo decidió retirarse de la carrera y luego la Fórmula 1 canceló la carrera al ver que mi equipo se retiraba entonces a partir de ahí pues si el viernes me iba a subir al coche ya para hacer la primera carrera estamos hablando del segundo fin de semana de marzo pues en vez de subirme al coche me subí al avión y me volví para acá y pasé la hice una cuarentena me aislé yo 15 días aquí en casa para por si acaso tenía yo también el bicho este y o sea que aquí sí, como todos nosotros también tuvimos un caso de positivo en el club y todos para casa aislarnos y y a esperar pues exactamente igual en donde sea más creo que fue unas fechas muy parecidas a la mía si me si quiero recordar bien fue casi la misma semana que 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 pasó lo mío pasó también lo del Madrid que me acuerdo de haberlo leído también sí, sí que yo sigo mucho no sabes lo futbolero que soy tío me encanta que luego yo también juego bastante o sea en el cuando es que en Londres organizo partidos de fútbol con el equipo entonces cogemos a todos los mecánicos ingenieros hacemos equipos y hago un fútbol 7 ahí lo organizo con ellos y y un partido de fútbol a la semana cae con cuidado ¿y cuántos mecánicos ingenieros tenéis ahí en el equipo? pues que viajamos a las carreras somos unos entre 50 y 70 depende de la carrera hay mucho pique por ahí o no? bueno intentamos que no lo haya lo acaba viendo pero intentamos que no lo haya por las lesiones ¿y con tanto viaje que sueles hacer? ¿te llevas algo? o sea en plan play o series o libros por Europa tenemos un camión que viaja todas las carreras con el Hospitality y ahí tenemos un cuartito con play el FIFA y tal o sea así que lo tenemos luego tengo a un par de amigos rivales pilotos como los quiera llevar Verstappen y Sergio Pérez se llevan siempre una play portátil a los aviones y en algún avión que coincidimos le intentamos dar al FIFA son unos viciados eso sí que son unos viciados y y poco más luego ya yo Netflix algún libro y poco más pues cuando quiera le damos venga vamos a darle ¿tú eres bueno o no? yo sí suelo jugar sí sí joder ya me ha sacado la maldita ya he jugado algún torneito ahora en la cuarentena y se me ha dado bien ¿listo o no? venga vamos va ya estoy tocando joder vaya agujero ay entero ay uff tú estás dominando demasiado me va a caer el primero el primero real Madrid sí Manolo yo creo que hay que ser más justos con jugadores así ay 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 o sea es que Tivo está como loco con los eSports de Fórmula 1 sí 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 si ahí me dijo de jugar también pero por ahora no me llama mucho no pues tienes que probar hombre joder mendi macho la verdad que en la realidad está jugando bien también verdad sí 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 además que la primera temporada nunca es fácil que balón que golazo qué golazo qué buena cabrito Dios qué paliza me va a caer qué mal qué mal mira 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 uy qué malo qué malo ¿se ha pitado? no creía que era córnel ves es que no sé tío me pongo nervioso me pongo nervioso no sé cómo atacar con este juego te aguanto ahí qué buena visión de juego de Hazard oh 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 imposible tío imposible Asensio me ha matado Asensio con Asensio con el brazalete y todo ¿ah? ¿llevas brazalete? me lo he puesto sí qué morro tienes bueno venga por favor un gol tengo que marcar bueno Sarim ahí va ahí va cómo protege cómo protege cómo protege le falta el bicho ¿quién era ese? Casemiro el cuerpo que tiene oye oye pero me las coló tío es que pase pero tío cómo puede ser esto ya sí que no o sea esto ya sí que me fastidia por no decir otra palabra tío 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 ay que yo solía ser bueno a esto ahí va otro galón pensaba que iban a salir mal una pierda uy ulo 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 necesitas un cambio necesitas un cambio sí un cambio un revulsivo voy a sacar ahí a lo mejor me dejo un poquito si me desasensio ahora mismo ahora mismo le meto en donde un logallo vaya palo vale 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 que he hecho por una que llego como hago eso me he puesto nervioso venga a tu casa no me lo pites no me lo pites no me lo pites todo eso son técnicas o qué si mira cómo es como es una defensa ahora vamos mendy no con una con una que tengo no llega tío a ver a ver pausa pausa carvajal 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 como me la lías ahí con el futuro venga ya está claro ya ha hecho el cambio ya estás el único gol que te metes con Asensi porque me dejas venga hombre para arriba gracias gracias oye pero cómo defiendes tío es imposible oye alón bien bien salido ¿quién viene? ahí va ahí va uy la de mechita Asensio no la piques mal, mala bueno voy a empezar a atacar a ultra ofensivo a ver qué pasa ay 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 no sé casi me la haces quiero meter un gol joder me estoy quedando sin tiempo nada ahí va uff qué mal joder que tenías no piques no se acabó oye he jugado mejor la segunda parte la segunda parte muy bien ya tío la primera estaba en un lapsus mental ahí que no sé qué me pasaba me voy con el 3-0 pero con la dignidad de haber jugado una decente y segunda parte sí sí uy mira ahí viene mi padre te va a saludar papá saluda a Marco Asensio que está ahí hola figura hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien muy bien aquí hemos echado un partidito de FIFA pero una paliza sí es un paquete este ¿no? ¿qué tal? ¿tienes la rodilla? bien mucho mejor muy bien no Marco estoy encantado de saludarte mucho ánimo y a recuperarse ahí a tope un abrazo tío un placer hasta luego un abrazo chao chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo